Es decidido el muchacho de escasos dieciocho años Este niño fue su vicio, las carreras de caballos El mismo entreno a su potro, que ahora es veloz como un rayo Sencillo, alegre y valiente, así es Panchillo Pulido En vez de una camioneta, trae su caballo Tordillo Es su más fiel compañero, un pura sangre entendido Hasta un diamante, un diente, a su cuerpo le incrustó Pa' que lo luzca el Tordillo en forma de corazón El diamante de Ojinaga, la gente lo bautizó La silla de su caballo, adornada de oro y plata Las escuelas y su hebilla, hacen juego con su escuadra Bordada y madera fina, silla con cueros pitiada En Chihuahua ya no hay yo, rival para su potillo Por eso se vino a Texas, en Odessa y Amarillo Y hasta Houston ya llegó, sin perder una el Tordillo En donde hay una carrera, Pancho Pulido no falta De cincuenta y cien mil verdes, son las apuestas que amarran Y si alguien quiere doblarlas, Pancho nunca se raga El diamante ya se va, Pancho ya se lo lleva Si alguno quiere retarlo, en Ojinaga lo encuentran O si no en Odessa, Texas, seguro ahí los esperan